¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Excelente, gracias por el espacio, gracias por hacernos parte de ustedes y darnos la oportunidad de hablarle a tu público de las grandes ofertas y del evento que tenemos ya empezando este fin de semana. Adelpa, sabemos que en estos meses regularmente lo cogemos para vacacionar con nuestros seres queridos, con nuestros hijos y demás. Cuéntanos de las ofertas que tiene AM Resorts. Pues bien, mira, te hablo de un poquito de AM Resorts. AM Resorts ya tiene en el país un par de años, apuesta muchísimo al turismo de la República Dominicana, lo cual nos posiciona con 10 propiedades en el país desde Puerto Plata, en los principales puntos turísticos del país. Puerto Plata, La Romana, Capcana y Punta Cana. O sea, que a nivel de posicionamiento tenemos opciones diferentes para todo el público. Y como mencionas, que es propicio esta temporada para vacaciones. Entonces, estamos muy a tiempo para que toda la familia se desita en nuestro evento que tenemos en conjunto con Solo Resorts. El próximo, empezando desde mañana viernes hasta el domingo, vamos a estar en Palmares Mall con ofertas durante todo el día que ustedes pueden aprovechar. Si todavía no han tenido la oportunidad de coordinar vacaciones, este es el momento. Vamos a estar ahí. ¿En cuáles horarios las personas interesadas pueden ir a Palmares para ver esas ofertas y, por supuesto, formar parte de ustedes? Vamos a estar a partir de las 10 de la mañana durante todo el día ininterrumpido. Con las ofertas pueden hacer sus reservaciones desde ahí y contactar, obviamente, también, posterior a Solo Resorts. Pero nosotros, junto a Solo Resorts, vamos a estar viernes, sábado y domingo en Palmares Mall. Adelfa, ¿cuáles son algunas de las ofertas que tienen ustedes? Porque imagino que tienen una cartela bien amplia. Por supuesto, te cuento. Vamos a tener desde niños gratis en ciertas temporadas hasta spa incluido en diferentes propiedades. Lo ideal es que los clientes vayan, se nos acerquen y podamos recomendarles y coordinar las vacaciones ideales para la familia. ¿Tienen una fecha específica esas vacaciones? Es decir, si yo quiero vacacionar en diciembre o tiene que ser en junio, julio, agosto. Sí, lo breve de la feria es que precisamente tú puedes aprovechar las ofertas durante el fin de semana, pero tú tienes para viajar hasta diciembre 22. O sea, es una fecha bastante abierta. Solamente tienes que buscar la fecha en que te quieres ir y nosotros coordinamos ese fin de semana. Ok, pero qué bien. Entonces, recordar los días que van a estar en Palmares Mall y el horario también. Vamos a estar desde mañana viernes en Palmares Mall hasta el domingo 14 durante todo el día a partir de las 10 de la mañana. AM Resort con sus 10 hoteles en el país tiene propuestas para cada uno de los requerimientos de clientes. Dentro de la variedad de hoteles que ustedes tienen para ofrecer a las personas que quieran vacacionar por vía de las ofertas que ustedes ofrecen, ¿cuáles puedes citar? Bueno, en Puerto Plata tengo Zonsky y Puerto Plata, que por el asunto de cercanía es uno de los preferidos de esta zona. Y en Punta Cana, desde La Romana a Punta Cana, tengo hoteles con marcas como Dreams, Soetri, Breathless, Now Onyx, Now Larimar. O sea, que tengo una variedad de marcas y conceptos distintos para toda la familia y todos los gustos. A la hora de las personas que tengan interesada ir a Palmares, ¿pueden ir a otra zona? O sea, ¿pueden ir directamente a AM Resort o pueden hacerlo por las redes sociales? ¿Cómo enterarse también más de estas ofertas? Mira, gracias a Solo Resorts, que nos está apoyando con el evento, pues pueden hacerlo a través de las redes sociales de Solo Resorts. Las reservaciones deben hacerse vía esta agencia de viajes, o sea, que van a tener desde sus redes sociales hasta físicamente en Palmares Mall. Adelfa, la cuestión de los pagos es un tema muy preocupante porque es cuestión de la economía. ¿Se puede pagar con tarjeta? ¿Tiene que ser un efectivo? ¿Hay opciones de cuotas? Sí, tenemos facilidades. Vas a poder pagar con tarjeta, vas a poder pagar con transferencia, como desees. Sí, lo chévere de la feria es que puedes reservar con tan solo mil pesos por habitación. Dependiendo la fecha, obviamente, y la cercanía de la misma, pues puedes reservar con mil pesos por habitación y saldar tu reserva hasta una semana antes. ¿Hay facilidades para las personas que, aunque no tengan hijos, que vayan en pareja, que sean un grupo amplio, por ejemplo, un grupo de amigos que quiera ir, o familias con niños? ¿Cuáles facilidades dentro de este combo que están ofreciendo ustedes, que inicia el 12 y termina el 14, el domingo 14 de este mes, aquí en San Francisco de Macorís? Sí, la propuesta de AM Resource como gestión de marcas de hoteles nos permite tener hoteles tanto familiares como hoteles dirigidos a solo adultos. Y a nivel de grupos, tenemos facilidades para grupos que van desde, dependiendo de la cantidad de habitaciones, habitaciones adicionales gratis y algunas inclusiones dentro de los paquetes. Ya es un asunto de coordinación. Pero sí tenemos hoteles específicos para solo adultos que se enfocan en pareja, luna de miel y hoteles orientados a familias. De acuerdo a la información que tengo, ustedes manejan muchos hoteles. ¿Cuál, dentro de tu experiencia en esta área, recomienda a los franco-macorizanos para que se den su gustito una vez al año de vacaciones? Dios mío, eso me compromete. Eso me compromete mucho, pero es un asunto, mira, y como yo le explico mucho a los clientes, es un asunto de las preferencias y conocer lo que usted quiere, cómo usted se la quiere pasar. ¿Usted se quiere ir en familia? Pues tenemos propiedades para familias. Marcas como Dreams, Now y Sonscape son orientadas directamente a familia. Tenemos un Sonscape muy cerquita aquí en Puerto Plata. Y si usted ya quiere irse con su pareja o quiere irse con un grupo de amigas o un grupo de amigos, pues tenemos marcas como Breathless, Secret y Soetry. Son conceptos distintos. ¿También incluye el tema transporte estas ofertas o va aparte? No, por el momento en la feria no vamos a estar incluyendo transporte, solamente es estadías y valores agregados, como entrada más temprano, dependiendo los niños gratis, ese tipo de cosas que estamos manejando. Bueno, pues por favor, reitera la invitación a los franco-macorizanos, bueno, a los nordestanos, para que visiten desde el 12 al 14 de esta mesa Palmares Moli y que conozcan de primera mano las ofertas que tienen ustedes. Sí, la idea es que nadie se quede en casa, que pasen por Palmares Moli desde las 10 de la mañana a partir de mañana viernes hasta el domingo 14. Vamos a estar con ofertas interesantes a nivel de sector turístico hotelero con nuestras 10 propiedades y nuestras 6 marcas en República Dominicana. Una opción para cada uno, para cada familia y para cada gusto de los franco-macorizanos. Muchísimas gracias, Adelta, por esas informaciones que sin duda van a ser de útil para aquellas personas que aún no tenían quizás dónde acudir para disfrutar de unas vacaciones y con un buen costo y con muchas facilidades. Así que recordar que desde el 12 hasta el domingo 14 de este mes estaremos en Palmares Moli. Así que le llamamos a que nos visiten y de primera mano se enteren de nuestras ofertas. Reiterar, muchísimas gracias, Adelta. Vamos ahora a una breve pausa comercial para luego retornar con más informaciones aquí, que es la fuerza informativa sobre todo. Vamos a pasar en este momento con las informaciones nacionales y sin duda el ámbito político está generando muchas informaciones. Incluso iniciamos con Luisa Bernader, quien hizo un llamado para que el pueblo proteste frente al Congreso Nacional mañana viernes. Vamos a escuchar las declaraciones de quien es uno de los principantes aspirantes a la presidencia del PRM, Luis Abinader. Hoy, a pesar de reiterados pronunciamientos no solo de nosotros y de nuestro partido revolucionario moderno, sino también de la mayoría de sectores de la vida nacional contra los intentos reeleccionistas, se tiene ya el proyecto de reforma constitucional preparado y firmado para ser sometido ante el Senado y han convocado a la Cámara de Diputados de manera muy inusual para el próximo viernes. Invito a nuestros seguidores, a los perremeístas, a los demócratas y ciudadanos de bien, a acompañarnos este viernes 12, a las 9 de la mañana, a la misma hora que han convocado a la Cámara de Diputados para que nos acompañen en el Congreso Nacional. Acompañarnos para decir a una voz alta y contundente que este pueblo, este querido y amado pueblo dominicano que nunca ha dejado de luchar, no permitirá que se vuelva a pisotear la Constitución ni vulnerar su democracia. Ese fue el llamado hecho por Luisa Binader, quien es uno de los principales aspirantes a la presidencia dentro del PRM. Hacía un llamado a la población para que mañana viernes saliera a protestar en las inmediaciones del Congreso Nacional en procura de que no se modifique la Constitución para no habilitar al primer mandatario, Danilo Merina, a que participe de la contienda electoral del 2020. Continuamos con el plano político, por esta vez hablamos sobre Leónel Fernández, quien se reunió con los legisladores de su línea en Funglode, sobre este encuentro con los funcionarios que pertenecen a la línea leonelista. Vamos a escuchar varios y sobre todo sus declaraciones. No se ha producido reunión ni ningún tipo de entendimiento con relación a la Constitución de la República. Todo por ella y nada contra ella. Nosotros nos basamos en la realidad, así que vamos a esperar cómo van a suceder las cosas, pero el presidente es el presidente del PLD, está en el PLD, se queda en el PLD y va a seguir trabajando en el PLD. A cualquier posibilidad nosotros le contestamos a favor de la Constitución todo, en contra de la Constitución nada. Y serían los únicos responsables de si al Partido de la Liberación Dominicana viene una crisis más profunda de la que estamos en estos momentos. Bueno, sí, realmente hay que hablar de crisis profunda dentro del PLD. Recordemos que la mayoría de los miembros del Comité Político, mediante una red de prensa, hicieron el llamado a la atención a Leónel Fernández y a quienes le siguen, para que bajaran la intensidad de las protestas en torno a la posible modificación, a la muy posible modificación de la Constitución Dominicana. Vamos a continuar con este tema, pero esta vez el PRD anunció que apoyará solo al PLD en sí. El presidente Danilo Medina decide reelegirse. Estas declaraciones fueron dadas a viva voz de quien es el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado. En democracia es al pueblo a quien le toca decidir si lo respaldará nuevamente en las urnas. Dejemos entonces que el pueblo hable. Nuestra decisión está estrictamente apegada a los principios más básicos, pero también más eficaces de la democracia representativa. Con nuestro apoyo a la habilitación del presidente de Medina, le estamos dando al soberano pueblo dominicano la oportunidad de ejercer la libre y voluntaria opción de que valide o no con su voto dicha candidatura en caso de que encabece la boleta electoral del PLD. Nuestro partido asumirá su propio camino con candidaturas propias a todos los niveles. ¡Aplausos! 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 Es una ficha más que se suma al lado del presidente Danilo Medina que aunque públicamente no lo ha dicho, que aspira a reelegirse, bueno, pues todos los que están a su alrededor y los que se presume el comanda están haciendo todo lo posible para modificar la constitución y entonces hacer que pueda reelegirse nueva vez. Vamos a enlazar en este momento con el canal 10 en donde los ejecutivos de la empresa MUNE tienen una rueda de prensa en torno a las circunstancias que como ustedes saben desde semanas anteriores se sabe de un presunto fraude. Vamos a dejar que sean ellos que nos den los detalles sobre este tema que tiene a expectativa a tantas familias franco-macorizanas. Cuando me lo indiquen vamos a hacer directamente contacto. Adelante. Y como la de Puerto Plata manejan una independencia operativa, financiera y administrativa. Eso significa que cada sucursal podría funcionar como una mini empresa del grupo mayor, pero siguen siendo la misma marca relacionada. Entonces, en ese esquema y siguiendo el espíritu tradicional familiar que ha reivindicado siempre a esta familia MUNE en el desarrollo socioeconómico de esta provincia y de otras, se ha manejado con esta independencia y a partir del año 87 el gerente de dicha sucursal, que es el señor José Luis Espinal Hernández, se encuentra dirigiendo todas las operaciones y las atribuciones de dicha sucursal en San Francisco de Macorís. En los últimos meses, la empresa ha decidido, en aires de una modernidad que ha obligado a cambiar el esquema de gobierno corporativo, a estructurar unos mayores controles y relaciones administrativas para poder tener una mayor unidad corporativa. A raíz de estos cambios, en los que ha venido auditando y verificando los controles, hemos podido detectar que en la sucursal de San Francisco de Macorís se ha producido un esquema fraudulento en el cual todavía estamos bajo investigación para determinar la magnitud y la forma de dicho esquema. Pero hasta las informaciones que manejamos y que ya actualmente ya se encuentra en poder del Ministerio Público, tanto la querella penal contra las personas responsables de este fraude, así también como los posibles cómplices, porque el mismo consistía en diversas modalidades. Hay que hacer muy bien la distinción de que la empresa MUNESRL, en toda su tradición, siempre ha sido una empresa de producción cacautera. Entonces hay que referir que en dicha empresa todas las inversiones que se hacen son para producir. Y en ese esquema, todos sabemos que hace 30, 40, 50 años atrás, en la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, no existía la incidencia actual que tiene la actividad financiera en el mercado nacional. En otras palabras, no había tanta actividad bancaria y mucho menos, todos lo sabemos, que hasta el día de hoy enfrentan muchos problemas los empresarios agrícolas para conseguir financiamiento. Entonces el esquema que utilizaba nuestra empresa y la familia siempre ha sido de que con sus propios clientes, sus propios productores, buenos, aquellos que estaban dispuestos, venían, tenían dinero en efectivo, lo prestaban a la empresa que ese documento se registraba con un pagaré notarial que es un documento legal que honra un compromiso de pago de una deuda y pues entonces esa persona decía a cuánto tiempo quería su dinero y se le pagaba con un interés que la empresa siempre ha honrado. Y para que tener esa certitud, que esta es la primera vez que MUNESRL se ve en una diatriba de esta categoría, nunca en toda la historia familiar habíamos tenido ningún tipo de involucramiento judicial en cualquiera de los tribunales de la República. Tanto así que pueden hacer un escaneo, una auditoría y verán que nunca la empresa ha tenido ni un solo caso de cobro o ni una deuda que no ha sido honrada. En ese sentido, y siempre en el aspecto de nuestros clientes, estos venían, entregaban el dinero y se le hacía un pagaré notarial que se honraba en la medida en que el cliente disponía. Pero, como reiteramos antes, la independencia que tenían estas sucursales, pues cada gerente tenía la potestad de registrar los pagos como así entendiera. Y en esa potestad, la persona que hasta ahora mismo está sindicada como responsable, pues procedía a utilizar un esquema de crear falsos registros de acreedores, o sea, decir, personas que supuestamente iban a dar dinero a la empresa, registraban un ingreso, pero que ese dinero nunca entraba y sin embargo sí se registraba la deuda para pagar luego unos intereses que no eran reales. Entonces, tengan la certitud, y por esto queremos hacer bien la distinción, de que MUNES-SRL, primero, no es una entidad de intermediación financiera, MUNES-SRL no está regida por el Código Monetario Financiero, MUNES-SRL nunca ha prestado un peso a nadie, ni a ninguna actividad, ni a ningún esquema, y MUNES-SRL sí tiene toda la intención de honrar sus compromisos de pago siempre y cuando sean evidenciados que son reales. Porque ante este esquema y ante la incertitud que teníamos de la magnitud del fraude, pues se está realizando una auditoría conjuntamente con la investigación que se está llevando a cabo actualmente por el Ministerio Público para determinar entonces el monto, la forma, y ahí se va a poder ya determinar cuáles deudas son reales y cuáles deudas pertenecían al esquema fraudulento. Y para eso queremos hacer también otra salvedad. Es que aquellas personas que de alguna manera u otra pudieran estar involucradas de cómplices o cediendo sus identidades para falsas deudas, podrían estar siendo sometidas de encontrarse que han comprometido su responsabilidad penal prestando sus nombres o adquiriendo o recibiendo dinero que no les pertenecen y tengan la certeza que van a tener que devolverlo. De igual forma, todo aquel que haya prestado un dinero real a MUNES-SRL y tenga su documentación de su par notarial debidamente auditado, le va a ser honrado su compromiso. Esa es la tradición que ha caracterizado siempre a MUNES-SRL y es la que va a seguir caracterizándola. Y debido a este escándalo que se da a raíz de la detección de este fraude y porque el cual tuvimos que aplicar una sanción de un despido a una de las personas que participan en el fraude, es que se decidió y que esta persona salió a decir que MUNES estaba engañando a sus inversionistas. Pero MUNES no tiene inversionistas, MUNES no tiene ahorrantes, MUNES no tiene ningún tipo de relación financiera que pueda esterilizar un esquema de fraude bancario, por lo que MUNES no es una empresa, ni una empresa bancaria, ni una empresa financiera. Es por esto que esa persona, queriendo hacer daño, queriendo hacer mal, porque sabe ya que está parte de la investigación y que va a ser responsable porque era parte del esquema que utilizaba en la contabilidad, pues se ha decidido a regar rumores como si la empresa no va a honrar su compromiso cuando es todo lo contrario y que estamos asumiendo una actitud responsable frente al pueblo dominicano, frente al pueblo de San Francisco de Macorís, que ha visto el desarrollo que esta familia ha traído a la región y que va a seguir haciéndolo y que va a seguir siendo responsable y va a ahorrar todos los compromisos luego que se determine mediante la investigación y la auditoría, los montos y el esquema de este fraude, que no tenga la menor duda, será resuelto. Ahora ahí tienen algunas preguntas. Vamos entonces ahora a pasar a la parte de preguntas y respuestas de manera identificable el medio que representan cada uno. Pedro Fernández, Telenor y el periódico El Nacional. ¿A qué monto asciende la suma de que usted habla? Actualmente hay un equipo de auditoría que se está combinando con el Ministerio Público y se va a determinar el monto. Estamos todavía determinando. Porque como le expliqué, el esquema consistía en una creación de falsos registros de deuda. O sea que no podemos decir cuál deuda es falsa y cuál no todavía hasta que ya la auditoría arroja un informe y se va a determinar el monto exacto del fraude. ¿Cuántas personas involucradas en eso? Hasta ahora se han sindicado dos personas que eran empleadas o tenían relación jerárquica con la institución. Pero, como reiteré, todo aquel que haya prestado su nombre, su cédula o haya recibido dinero de manera ilegal por un pago ilegal será sometido también y podría ser cómplice también. Bueno, buenas tardes. Vladimir Paula, periodista de Telenor, conductor del programa Sobre Todo. Bueno, Vladimir. Muchísimas gracias. Tomando en cuenta la magnitud de este fraude o de este desfalco millonario, ¿verdad? Y que no se hizo de la noche a la mañana porque requirió de gran un tiempo para hacerlo bien planificado. ¿No cuenta MUNE con un sistema de vigilancia, verdad, que pueda estar atento, percatarse de estos ingresos y de estos exgresos para evitar? ¿No tiene MUNE ese sistema de vigilancia de esos recursos? Mira, principalmente por ser una empresa de tradición familiar, es que ese esquema, que es un esquema que no es regular, porque vamos a estar claro, la mayoría de los gobiernos corporativos es el poder siempre centralizado, hacia arriba. Pero MUNE se ha caracterizado por tener una visión, por así decirlo, horizontal, vertical, escúchame, horizontal directamente, o sea, en los lados para poder tener sus sucursales independientes. Ante eso, el esquema de la confianza depositada en un gerente que se entendía era de una persona incondicional de la empresa y de la familia, pues los controles que habían no eran tan estrictos. Entonces, sí está el sistema y sí está la verificación, pero por la tecnicidad y complejidad del esquema que la persona hizo de manera muy brillante, por así referirlo, hay que tener mucho mayor tiempo ahora para determinar cómo se hizo. ¿Qué es lo que estamos buscando ahora con esta investigación? El cómo. ¿Cómo él pudo registrar falsos acreedores, ingresos a deuda, que luego nunca ingresaron y cómo desvió el dinero? Entonces, precisamente para eso y en virtud de que teníamos aplicando sus controles, es que nos dimos cuenta del fraude. Porque cuando empezamos a aplicar los controles y que dijimos, pero ven acá, ya se instauró este procedimiento, ¿por qué el cajero sigue haciendo esto? ¿Por qué entonces el gerente autorizó esto si tenemos otro procedimiento? Y ahí revisando esas fallas es que hemos detectado esto y que tengan la certeza, se van a corregir estas fallas. Muy bien. Yoani Paulino de NTN. Ve, Yoani Paulino de NTN-TLN. En el día de ayer, la procuradora fiscal titular de la provincia Duarte, Smiley Rodríguez, hizo unas afirmaciones, aseguró que aún el Ministerio Público, como se trataba de una empresa privada, una instancia privada, no había iniciado una investigación. Sin embargo, usted ahora, en el marco de la rueda de prensa, establece que ya han apoderado al Ministerio Público para iniciar un proceso judicial. Entonces, para que aclare esa situación, y en ese mismo tenor que se refiere a la misma cuestionante que hago, estarían ya ustedes solicitando para que se conozca medida de coerción a los supuestos implicados en este desfalco millonario. Por supuesto. Mira, tú sabes que hay etapas del proceso. Hay una etapa que es preliminar y pasa de una etapa, antes de esa etapa preliminar, hay una fase investigativa. Esa fase investigativa en los crímenes que son financieros o delitos de robo, como es este específicamente, esa etapa tiene una fase secreta de investigación. Por lo tanto, entiendo la posición de la fiscal de no decir públicamente que se está investigando. Pero en estos momentos, varios de nuestros representantes se encuentran reunidos todavía con la fiscal e incluso se están llevando a cabo las conversaciones. Ya la querella está también instrumentalizada y sí, se van a solicitar las medidas correspondientes en la medida también que la fiscalía pueda ya determinar las responsabilidades. Porque, como decimos, recordemos que esto es un tema muy complejo. ¿Por qué? Por la relación que hay y por la tecnicidad, la complejidad del crimen. Y por lo tanto, hay que determinar mediante unas pruebas que son muy certeras con auditorías fonenses. Ahí se va a determinar entonces ya la forma del esquema y sí se va a determinar la responsabilidad en cadena de cada quien, del cajero, del gerente y de todo aquel que pudo haber beneficiado o percibido dinero de manera ilegal. Buenas tardes. Francis Rodríguez, Canal 10, Telenor, programa de mañana, de 7 a 9 de la mañana. Doctor, nos preocupa, escuchando sus declaraciones, creo que es pertinente y que la población afectada, que es mucha, me he dado cuenta porque a nosotros ha llegado al programa bastante llamadas e información a través de las redes sociales. Creo que la población espera, en concreto, de esta rueda de prensa, qué se puede esperar como afirmación de recuperación o de cumplimiento de esa deuda. Nos gustaría, porque creo que la población está ávida de eso. Mire, le puedo hacer la total salvedad, con constancia y con total contundencia, de que la empresa, todo aquel que tenga su pagaré registrado, dígase, evidenciado mediante una auditoría que sí es verdad que se le prestó, que ese dinero entró a la empresa y que fue registrado debidamente, esa persona va a cobrar su dinero y MUNED le va a resarcir. Eso tenga total seguridad. Ya los empresarios y accionistas de la empresa están en conversación y ya tienen incluso la ubicación de los recursos para pagar. Pero usted bien sabe en derecho que quien paga mal paga dos veces. Entonces yo no puedo, y me ante un esquema que todavía estoy buscando culpables de personas que pudieran ser sindicadas como cómplices, que utilizaban sus cédulas para hacer estos falsos acreedores, no puedo pagarle de una vez sin confirmar. Pero una vez confirmado y auditado su pagaré, total confianza que MUNED Serele le va a pagar su dinero. Saludos. Víctor Cruz del periódico El Jaya. Bueno. Usted habla del tiempo para las personas que están en la situación. ¿Qué tiempo de espera usted cree que sería prudente que ellos pudieran asumir para luego? Claro. Mira, en esta situación yo quisiera decirte que, mira, el viernes tenemos una respuesta, mañana podríamos tener una respuesta. Pero esto es un tema que requiere de una investigación procesal porque es un tema muy complicado. Entonces yo no pudiera decirte, bueno, miren, un mes va a estar resuelto. Esto es un tema que va a determinarse, me da una auditoría que puede resultar en tres meses y de ahí entonces ya con el sometimiento penal y el informe se le va a proceder a pagar. Pero no te puedo determinar una fecha específica porque no hay un plazo ante este tipo de hechos que tienen una tecnicidad que desborda, incluso pudiera ser hasta declarado complejo el caso, de determinarse, como te expliqué, la participación de varias personas como cómplices. O sea que habría que esperar, pero reitero que es lo más importante, que todo el pueblo de San Francisco debe saber que todo aquel que prestó un dinero a MUNESRL va a recibir su acreencia y sus intereses. Buenas. Feliz Vargas, de CDN, Agenda56.com. Miren, vemos que desde que sucedió esto, la empresa ha como mermado en lo que es la comunicación y ya esto está en el país entero, este supuesto desfalco. Pero que ustedes hablan de desfalco y nosotros estamos preguntando de un desfalco millonario, pero si es de 75 mil pesos, porque ustedes hasta el momento no han determinado de cuánto es el monto que ustedes tienen de un posible desfalco. Podemos referir que es un monto que puede ser considerado. Y vemos que han tardado mucho en esto, porque una de las personas que ustedes cancelaron está fuera del país, ya. Entonces, ¿qué tiempo van ustedes a durar para esta investigación para que estas personas puedan ser sometidas a la justicia? Mira, recuerde que si fuera por la empresa y nosotros tuviéramos la potestad de realizar la investigación penal, pues le aseguro que contrataríamos la mejor calidad de técnicos para resolver cuanto antes. Pero esto ya ha delegado al Ministerio Público. Entonces, ya como una autoridad penal del Estado, lamentablemente hay que esperar que el Ministerio Público realice sus procesos, tarde o no, yo no puedo estar conforme o no, yo no tengo esa información de que la persona está fuera del país, pudiera ser o no, pero tenga la confianza de que cualquier persona responsable, esa que está afuera, o si está o no, y así como todos aquellos que se pueden beneficiar, van a ser responsables. ¿Por qué la empresa, tú dices que ya está mermado? No, no mermado, pero estamos en una situación en la cual principalmente estamos determinando, tú acabas de dar la pieza clave. Oye, son 75 mil pesos, esto no es un problema, pero por eso queremos determinar si son 75 mil, si son 10 millones o si son 100 millones. Pero entonces, para eso, lamentablemente tenemos la prisa, tenemos la premura, pero hay que tener paciencia, porque los vuelos no son amigos de los rápidos. Entonces después, se hace una cosa, dicen, no, que no se hizo como es la investigación, hay que esperar, y yo tengo confianza en que el Ministerio Público y la fiscal de aquí de San Francisco y Macorís van a hacer un trabajo con las pruebas que nosotros estamos aportando, que ahí nos va a quedar lugar a dudas de la más mínima de quiénes son los responsables. Hola, Rey Peña, Noticiero Telenor. ¿Cuál es el riesgo de una persona que haya depositado su dinero en MUNE y que ese dinero no haya entrado a caja? ¿Cuál es el riesgo de que a esa persona, por ejemplo, ahora le digan no, tú formas parte del fraude? No, pero es que no se deposita dinero en MUNE, porque en MUNE no hay cuentas. Usted no tiene cuentas, usted deposita. El MUNE no es un banco, nadie deposita dinero en MUNE, no es un banco para depositar. ¿Qué pasa con el dinero que lleva? El que le presta, y se determinó que el dinero realmente fue prestado y que ese dinero fue desviado, si su pagaré evidencia que realmente fue prestado, se le va a pagar. Pero recordemos que hay un esquema también que era de un falso préstamo. Esa es la pregunta, ¿qué tal si determinan entonces que mi dinero, yo formo parte del esquema? No, porque el esquema funcionaba de esta manera. Si usted era acreedor de MUNE, y tenía su registro contable, su pagaré y todo, está registrado en una base de datos y hay un documento legal, y se determina para que eso sea su fondo. Ahora, los falsos acreedores son los que entraron con una cédula falsa o no, se está investigando, y que ese dinero que supuestamente aportaron no tiene la justificación del destino. Entonces, no hay forma de justificar que esa persona supuestamente tenga donde se usó su dinero. Ahora, el que dio dinero, y ese dinero se lo desviaron, se lo cogieron, se demuestra que hubo un ingreso. Y con ese ingreso se le va a pagar, aunque el dinero se haya desviado. Por eso le decimos, lo importante de esto determinar es quién realmente dio a título de préstamo, dinero a MUNE-SRL. Y el que realmente lo dio, así ya el gerente lo haya usado o no, se le va a pagar su dinero. Salud, bienvenido aquí a San Francisco de Macorís, a Roberto Neris, de aquí de Telenor, del programa El Toque de Queda. Me gustaría saber, porque también la preocupación de muchos amigos y televidentes que se han comunicado con nosotros, tenemos dos investigaciones paralelas. Tenemos los que sí son clientes de MUNE y los que, lamentablemente o no, han caído en un fraude. Pero los que son clientes de MUNE, hasta este momento, sus intereses, porque tienen un capital invertido, esos intereses están paralizados, se les continuarán pagando o al momento que se terminen las investigaciones, se les va a pagar ese interés acumulado. Y otra pregunta, perdón, me gustaría saber, ya que ustedes no son financieras, ni son bancos, por ende no están regularizados por el sistema financiero gubernamental, ustedes dicen que a las personas que sí demuestren que tienen su depósito, lo hicieron correctamente, MUNE lo va a resalcir, o sea, le va a responder. Sabemos que entre instituciones, otras empresas, no solamente a modo personal, hay dinero involucrado en MUNE. Por ejemplo, Roberto Nere, prestamista, o yo hago algún tipo de negocio financiero, informar, llevo mi dinero allá. Esto podría afectar a esas empresas terceras que también la gente se ha desencadenado, una cadena dominó donde dice, bueno, en tal financiera o tal empresa o tal negocio informal, tenía dinero también en MUNE, yo voy a sacar mi dinero de ahí. Mira, dos cosas, dos cosas. Primero hablaste de los intereses. Recordemos, hay que recordar que la principal víctima ahora mismo es MUNE. O sea, MUNE ahora mismo es doblemente víctima. Es doblemente víctima porque ha sido estafada, ha sido robada por una de sus personas más allegadas, y es doblemente víctima porque también ha sido perjudicada con sus clientes. O sea, que tiene doble condición. Entonces, como es víctima, MUNE ahora mismo, yo no te puedo pagar a ti un interés hasta yo determinar si ese interés que yo te estoy pagando es real o no. Porque otro esquema que utilizaban, ¿cuál era? Los mismos productores que le debían a MUNE, en vez de pagarle, en vez de compensar las deudas, ellos le hacían falsos préstamos y le estaban pagando interés a esos productores. Entonces, hay que determinar ahí. Ahora bien, luego que se determine, ten la seguridad de que sí se va a pagar el interés acumulativo si lo tiene. Y en el otro énfasis, referiste de que, bueno, si un prestamista que de la calle, que hay muchos que tienen, que pueden prestar en la empresa, y fue a MUNE a llevar su dinero, bueno, el riesgo es del prestamista. Él es el que está ejerciendo actividad financiera con dinero de otra persona. Pero MUNE no, porque ese dinero lo cogió prestado a otra persona para prestarlo. Entonces, a MUNE, el que está haciendo la cadena financiera de actividad financiera es él. MUNE no, MUNE solamente toma prestado como cualquier otra persona y te paga con tu pagaré legal. Y para que tú veas si MUNE nunca ha tenido problema, busca una sola demanda o sentencia que condene a MUNE al pago de un cobro de pesos, una demanda no la hay porque nunca ha tenido problemas. Honra todos sus compromisos. Entonces, en esa doble vertiente, esperar la investigación, porque MUNE es la principal afectada aquí, y la seguridad de que se le va a pagar sus intereses a todo aquel que realmente haya prestado a la empresa. Correcto. Escúcheme la intervención de nuevo. No, no, no preocupes. Acaba de decir que ya es una persona. O sea, ya ustedes saben quién es la persona que hizo el robo de Falco, que usted acaba de decir. Era el gerente de la sucursal hasta ahora, y es una persona que no ha negado su participación en este esquema. No ha negado su participación. Esperemos que colabore con la investigación, pero ya está determinado. Y en los próximos días podría ya depositarse o el Ministerio Público estar formalmente lanzando una acusación. Bueno, nuevamente, Francis Rodríguez. Una pregunta, y es, nosotros que francomacorizanos hemos visto siempre los almacenes de MUNE, las operaciones de MUNE, sobre todo los camiones grandes, repletos, suponemos cacao. ¿Se conservarán las operaciones en San Francisco de Macorís o esta situación ha colocado a la empresa en cerrar esta sucursal? No, no, para nada. MUNE, en su tradición familiar, continuará. Y MUNE cree en el desarrollo socioeconómico de San Francisco de Macorís. Nunca se iría a esta provincia. Por eso estamos aquí dando la cara. Por eso vamos a seguir nuestras operaciones. Aunque haya que hacer magia, los accionistas la harán para continuar su operación y desarrollando y aportando al desarrollo sociocultural de San Francisco de Macorís. Sí, buenas tardes. José Peña Fabré, productor y conductor del programa Nosotros. Mi pregunta, yo estaba viendo la rueda de prensa y hace meses que este fraude se está llevando a cabo. Hay un primo mío que en Estados Unidos se enteró de este fraude y él tenía un dinerito ahí, más de un millón de pesos. Y él vino aquí y se le regó ahí y duró como una semana peleando hasta que le entregaron su dinero. Y hay varias personas, vecinos nuestros, que no son productores de cacao. Que al principio hoy que usted dijo que eran productores de cacao como que depositaban su dinero. Hay mucha gente que tiene dinero ahí y a lo mejor no está debidamente certificado. Y nosotros, preocupados por esa población, que son muchos millones, queremos saber si se le va a devolver a todos. Mira, le explicaba al caballero anteriormente y que refería que por la tecnicidad de este esquema, hay todavía que esperar que el resultado del informe forense diga, mira, de la auditoría diga, mira, este préstamo es real, este no es real, esta persona sí entregó, esta persona es falsa, esta persona no existe. Eso, el que sea, no importa que sea productor o no, si esa persona prestó dinero a MUNED SRL en buena lead, independientemente del uso que se haya dado ese dinero por parte del gerente, si está acreditado que ese dinero se ingresó, o sea, que ingresó dinero a las arcas de MUNED, pues será honrado su compromiso, acorde al pagar notarial que tenga, y en los esquemas y términos y condiciones que establezca. Pero el que no esté certificado, el que quizá haya hecho el negocio directamente con el gerente, con ese señor, bueno, ya ahí MUNED nos puede comprometer su responsabilidad porque ya es un tema personal penal de ese señor. Bueno, con esa inquietud, con esa pregunta, pues nosotros llegamos al final de este encuentro con la prensa. Agradecer al doctor Pedro Casal, la representante legal y parte del equipo de comunicación de MUNED SRL. Agradecer al equipo, a los miembros de la prensa que se han dado cita esta tarde para recabar esas informaciones ya de manera directa por parte del equipo legal de MUNED. Agradecer, como siempre, a este grupo de medios de Lenor que se convierte en sede de este encuentro con la prensa con el único objetivo de llevar tranquilidad a la población ante esta situación que está atravesando la sucursal de MUNED SRL aquí en San Francisco de Macorís. Claro está, después de la participación de Pedro Casal, representante legal de esta empresa. Gracias por estar con nosotros y que tengas un feliz resto del día.